Buenas tardes, mi nombre es María Bárbara Fías Conchita, doctora de honor de la Estadirán. Bueno, hoy quiero decirles que un día como hoy, 29 de mayo de 1948, fue declarado nuestro Aragón hoy como árbol nacional. Pero también en 1951 se difuso la Semana de Nuestros Árboles Nacional. Se celebra hasta el último domingo de mayo. También quiero mostrarles que con una ramita del árbol de cojo se puede hacer una ramita. Esta es la ramita del árbol de cojo y bueno, se hace, se empieza a ensalmar y se le coloca una tabla. Esto se engrapa o se clava, de manera que se quede como un árbol frondoso. Le quiero mostrar ya terminado el árbol. Fíjense que hermoso queda. Y esto es para el deleite de todos. Muchísimas gracias. Espero que les guste.